A minute, wait a minute. Quiero un redoble de tambores ahora a mí, como el de mi hermana, el niñito, que te haga redonde. Porque Carito me acompañó a mi sección Un Verano con Bikini. ¡No! ¡Déjale! Quiero que vean... ¡Las vamos a ver en bikini también! ¡A la vuelta en bikini! Relax, please. Fuimos a tomar clases de samba. ¿Me está leyendo inglés? ¿Quieren ver esto? Por favor. ¡On the play! No puedo esperar para ello. ¿No te puedo hacer? ¡A la vuelta en bikini! ¡Solo unas estrellas tapando sus flechas! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Verano con Bikini. Esta vez me acompaña la estupenda Caro Mestrovitz. ¿Cómo estás, Carito? Nerviosa, Connie. Nerviosa porque nunca me ha salido el pasito de samba. ¿Justo eso me traes a bailar? Sí. Es que yo sé que es para atrás. Muéstrame. Entremos. Para ello están los profesores. ¿Y lograrías algún pasito en esta clase? Relax. Trust me. Vamos. ¿Listos para la samba? ¡Pumasita! ¿Lista? Connie, parece que no necesitamos ni profesores ni nada. Pero yo escuché un poco de música y ya estoy lista. ¡Ay, caramba! ¿Por qué no podemos bailar sola? ¿No lo hacemos con música? El paso básico, básico, es este. Sí, pero este te coloca. ¿Qué es lo que hacemos con las clases? ¿Qué es lo que hacemos con las clases? ¿Para, profesor? Sí. ¿Necesitamos? ¿Posa no está buena? ¿Por qué? ¿No está buena? Sí. ¿Empecemos entonces ahora? Ya, dale. Bueno. Bueno, chiquiñas. Ahora vamos a ver cuánto de Brasil tiene en la sangre, ¿ya? Ya. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bailar. Bailar, sentir la música, dejarse fluir, ¿sí? Sí, dejarse fluir, dejarse llevar. Yo creo que igual tenemos que hacer una samba. Entonces a ver qué es lo que saben, ¿ya? Vamos. Vamos. Ah, no, no. ¿La samba? Sí, prefiero. Ya, a ver, pruebe, pruebe. Te falta un poco más de... Un poquito más de chispa. Sí, desde chispa en eso. ¿Les parece? Ya. Si es el diablo. ¿Diablo hace así? ¿Y baila la localiza? ¿Están grabando todavía? Para empezar el samba hay que empezar así. Porque la semana que empieza samba no. Entonces marcando el paso que la mujer puse los brazos siempre. ¿Ya? Y la cintura, más que nada. ¿Ya? Ya. Sí, es eso. Sí, es eso. Y es el suelo. La cintura. Eso. Y la mano, así. Sé que así. ¿No es ese? ¿Es ese? Espera. Mira. Mira, yo creo que estamos guateando un poco con el samba. ¿Ya? Así como rápido. La blanquita me dio un tip de un paso que para todos los ritmos dejamos la embarrada. ¿Cuál es? Un tiritón. Uno, dos, y. Ancilla. Yo lo odio que soy estudiante. No puedo respirar, bailar, hablar. Hay que hacer todo junto. Memorizar. Todo junto, ¿ya? Eso. Pero las abiertas, abiertas. Eso, eso. ¡No me más, no me más! Esa es la idea, esa es la idea. ¿Viste que salió? Bueno, ahora quiero ver qué fue lo que aprendieron. Qué es lo que aprendieron. Primero tú, después tú. ¿Vale? Ahora con todo. Bueno, tú. Después tú. Prepárense para ver la mejor samba de sus vidas. Con ustedes dejo en este escenario a la estupenda animadora de gimco. Ella es Carola Mestromi. Música. ¿El pasito complicado de este programa anterior? ¿Aquí no? Esa es la detalle. Señoras y señores, ¿se habían creído que lo habían visto todo en la samba? ¿Qué habían visto los pasos más rápidos? Son ustedes, la gran animadora de sinvergüenza, Constanza Nengoti, más conocida como Connie. Se me acabó. No, esto es bullying. Vamos a parar un segundo porque esto es bullying de profesora. La tuita profesora. ¿Te acuerdas? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no veo que estaba en la mejor parte, junto con la manito ahí, la patita ahí. Y la corta todo, 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 amigas. Vamos de nuevo. Tres años más tarde, Connie baila. Vamos, vamos. Tres años más tarde. Muchas cosas y de verdad estoy muy feliz y por lo mismo ya ahora haremos una samba pero con una batucada en vivo ya ustedes se la jugaron En vivo solamente para ustedes ya ¿Estás ahí? ¿Bien? ¿Cómo me ves? No, es becable la verdad creo que esta experiencia de haber bailado con música en vivo, la primer clase que aprendimos samba, maravilloso Te pasaste por un verano con bikini, te voy a dar algo Esto fue la sección junto a Carola Mestrovic Adelante estudios, nos vamos, pero bailando Increíble, ahí está María Constanza, mejor de Carolina Mestrovic Vamos a ir a todo el paso, muy buen paso Qué ojos, qué piernas, tremendos hombros Ahí están los reyes del show Mira, ahí se están preparando para esta noche que es la gran final, la gala final Para saber qué humorista se va a miña del mar 2013 ¡Esta Nanook! ¡Esta Nanook! Ahí está Está realmente revolucionado en un pasillo del canal acá, este edición Nunca pensé que un día sábado iba a haber tanta gente en el canal hasta ahora ¡Oye, oye, caro! Desajaste un poco, ¿ah? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Lo transformamos en un zampódromo ¡Baila, baila, baila! ¡Sonrida, sonrida! Yeah, yeah, yeah... Vista bella Vista bella La batucada centro cultural Adelante chicas, ponedos, ¡el paso básico! ¡Vamos, Mestre, bicho! ¡Vamos arriba! Increíble en la zampa, se toma en este lado de la tarde Y con estas imágenes agradecemos a Marta Viernes Cultural A Carolina Mestrovich por haber estado con nosotros Su gran onda Y recuerda, la puedes ver de lunes a viernes en 5 a las 18, 20 horas Y nosotros nos vamos a una tanda comercial Y al regreso sigue más Sinvergüenza, Connie, te ves increíble Oye, me informan que ya llegó Mauricio Flores está aquí ¡Buenísimo! ¡Vamos a una pausa! ¡Manda pausa, manda pausa! Nos vamos a una pausa comercial así de chiquilita Y ya volvemos con mucho más sinvergüenza ¡Sinvergüenza! ¡Chilina, vamos! ¡Vamos!